hola mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de astro academy tu escuela online tu canal de youtube y tu podcast sobre lo que te apasiona la astronomía la astrofotografía y todo lo relacionado con el universo y el espacio en el último vídeo del canal te mostramos en detalle el observatorio astro gredos el hub de innovación de cosmos kate remote telescope el observatorio donde se están testeando todos los sistemas y toda la tecnología que posteriormente se implementará en el hosting de telescopios de cosmos que no has visto todavía este vídeo pues te animo a hacerlo a través de este enlace como ya te dijimos actualmente en el observatorio astro gredos contamos con cuatro equipos astro fotográficos muy variados montados en remoto equipos todos ellos de tipo refractor que se pueden controlar desde cualquier parte del mundo con conexión a internet a raíz de este vídeo sois algunos los que habéis preguntado qué tipo de equipo e inversión mínima tendríais que realizar para poder acceder a una instalación de este tipo aprovecho para comentarte que también en este canal tienes otro vídeo en el que te cuento las cinco cuestiones clave para instalar tu equipo en remoto con todas las garantías cuando se habla de observatorio remoto se suele pensar en grandes equipos generalmente muy caros en este aspecto dejaremos a un lado la infraestructura del observatorio en sí que sí que puede llegar a suponer una inversión bastante elevada afortunadamente a día de hoy el acceso a un observatorio astronómico totalmente automatizado para poder instalar nuestro equipo en remoto es más fácil de lo que ha sido nunca gracias a la llegada de los hostings de telescopios como el hosting de cosmoscape remote telescope instalaciones en las que encontraremos toda la infraestructura necesaria sistemas automatizaciones para poder instalar nuestro equipo y controlarlo en remoto a cambio de una cuota periódica así que tan sólo tendremos que prestar atención al equipo que queremos montar allí es necesario disponer de un equipo de gama alta para disfrutar de un observatorio pues lo cierto es que no por ejemplo en el observatorio extrogredos contamos con cuatro equipos de diversas gamas y tamaños disponemos de un refractor apocromático triplete de 115 milímetros y 700 milímetros de distancia focal sobre una montura skywatcher az eq6r disponemos también de otro refractor triplete de 100 milímetros de apertura y 600 milímetros de distancia focal sobre una montura skywatcher az eq6 y disponemos también de otro refractor quintuplete en este caso apocromático de 90 milímetros y 500 milímetros de distancia focal sobre una montura skywatcher h eq5 pro estos tres equipos serían de gama media alta en cuarto lugar contamos con un equipo mucho más pequeño compuesto por un tubo óptico skywatcher evostar 72d montados sobre una montura de tipo star tracker skywatcher star adventurer gti este equipo es un equipo de pruebas de gama iniciación que se controla de forma remota a través de un dispositivo z w asier pro sobre este sistema de control remoto te hablaremos dentro de muy poco aquí en el canal y además actualmente nos encontramos trabajando en la instalación de una quinta columna en el observatorio que soportará un gran telescopio que se dedicará a realización de ciencia así que puedes comprobar que se puede disfrutar de un observatorio remoto con una amplia gama de equipos por lo tanto la pregunta es cuál es el equipo mínimo viable para disfrutar de un observatorio remoto pues te diría que el equipo mínimo viable para disfrutar de un observatorio es aquel compuesto en primer lugar por una montura ecuatorial de tipo go to compatible con los principales protocolos del mercado como ecu mod ascom gss etcétera que disponga también de un sistema de enfoque electrónico y que cuente con un sistema de autoguiado básico una vez más te recomiendo que le eches un vistazo a nuestro vídeo tu observatorio remoto en sólo cinco pasos donde podrás extraer algunas ideas que harán que tu experiencia con un observatorio astronómico sea mucho más cómoda todo esto a su vez debe estar operado por un ordenador que hará de puente entre tu equipo astrofotográfico instalado en remoto y el ordenador desde el que vayas a controlarlo como te he dicho en breve lanzaremos el sistema de control remoto de asier que estamos desarrollando y que te permitirá controlar tu equipo astrofotográfico no sólo dentro de un observatorio remoto sino en cualquier lugar del mundo que tenga cobertura de internet la utilización de mini peces también es una opción en este dispositivo instalaremos los diferentes drivers y softwares que nos permitirán controlar nuestro equipo o finalmente la utilización de un pequeño ordenador de sobremesa que se encontrará junto a nuestro equipo qué características debe tener este ordenador pues las características básicas que nos permita hacer funcionar los diferentes software que utilizamos en astrofotografía software como nina como fire capture como sharp o similares con estos elementos tendríamos ese equipo mínimo viable con el que poder disfrutar de la astrofotografía en remoto con plenas garantías y bien cuál sería el equipo recomendable para que la experiencia de instalar nuestro equipo en remoto sea lo más satisfactoria posible evidentemente dependerá de la distancia a la que tengas instalado tu equipo astrofotográfico si lo tienes relativamente cerca de casa quizás pueda compensar el ir actualizando lo poco a poco pero si tu equipo va a estar instalado a varias horas de tu casa o incluso en otro país quizás pueda merecer la pena realizar una inversión mayor desde el principio y los puntos fundamentales de esta inversión son dos el tubo óptico y la montura generalmente los observatorios remotos y los hostis de telescopios se encuentran ubicados en lugares especialmente seleccionados por la calidad de su cielo nocturno suelen gozar de cielos muy oscuros en muchos casos con certificación starlight por eso un tubo óptico de alta calidad te permitirá exprimir al máximo este cielo nocturno en cuanto a profundidad de imagen y pureza de color telescopios de tipo refractor comprendidos entre los 80 y los 120 milímetros suelen ser los más elegidos aunque tampoco habría que descartar telescopios de tipo reflector newton de 150 milímetros en adelante por supuesto hay opciones mayores y más avanzadas siempre que tu presupuesto lo permita la montura es el otro elemento clave ya que será la encargada de soportar el peso y mover con precisión nuestro equipo una montura endeble se traducirá en movimientos erráticos y malos datos de guiado y por muy bueno que sea el tubo óptico que tengamos montado esto afectará negativamente y de forma irreversible a la calidad de nuestras imágenes por eso una montura sobredimensionada respecto al equipo que tengamos montados siempre será una garantía de resultados futuros y por último cabría mencionar el sistema de gestión de todo nuestro equipo actualmente existen numerosos programas informáticos de gestión de sesiones de astrofotografía como por ejemplo astrofotography tool apt maxim dl entre otros sin embargo consideramos que niña es a día de hoy una de las herramientas más completas y que mayor integración tiene con todos los elementos que intervienen en un observatorio remoto no solamente con el equipo astrofotográfico hablamos de integración para el control de techo o control de cúpula integración con estaciones meteorológicas etcétera y con la gran ventaja de que este software es totalmente gratuito y en constante desarrollo como has visto a día de hoy podemos instalar de forma remota prácticamente cualquier equipo astrofotográfico y disfrutar de todo lo que un observatorio remoto puede aportarnos espero que este vídeo te haya resultado interesante y te haya ayudado y servido nos vemos de nuevo en el próximo vídeo de astro academy